Ah, los animales. Independientemente de su especie, son capaces de comunicarse muy bien y pueden mirar y moverse de un modo que hace que la gente se derrita y quiera consolarles cuando necesitan ayuda, o tal vez una mano amiga. En YouTube hay muchos videos de animales que se acercan a los humanos para pedir un auxilio, y sus agradecimientos llegan a ser de lo más lindo. No hay duda de que cada animal es especial. Algunos de estos animales saben en quién confiar cuando están en apuros. Por eso hoy te presentamos algunos de esos animales que son increíblemente amables cuando piden ayuda, y dan las gracias con una expresión cariñosa en la cara. Ay, míralos, pero qué bonitos. Si es la primera vez que ves nuestros videos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos videos. Sin más que decir, esto es Mundo Animal, y estos son los animales que pidieron ayuda a los humanos. ¡Empecemos! Número 1. Este ternero fue arrastrado mientras intentaba cruzar el río. Habría sido condenado de no ser por este valiente hombre. Un aplauso para él. Número 2. Este pobre ciervo no podía ver, y estaba convencido de que le perseguía un depredador. Pero resultó ser su ángel de la guarda personal. Número 3. Imagina la siguiente situación. Estás dando un paseo en barco por el mar. De repente ves un enorme tiburón que intenta comerse una tortuga. ¿Qué haces? No me digas que esta historia es inventada, porque es bastante real. Nunca se sabe lo que puede pasar. Y tal vez algunas personas podrían evitar esta lucha desigual. Pero las personas de este video no huyeron. Vieron la tortuga luchando desesperadamente y decidieron ayudarla. El tiburón se rindió, y se dio cuenta que era más fácil seguir cazando peces. Y de esta manera, las personas le dieron tiempo para descansar a la tortuga, y eso fue suficiente. Número 4. Cuando abandonaron a esta yegua, fue lo mejor que le podía haber pasado. Llevaba 10 años encerrada sin que su dueño se ocupara de ella. Sin embargo, las pezuñas de la yegua eran tan grandes que apenas podían dar. Así que los voluntarios le cortaron las pezuñas para que apenas pudiera mantenerse de pie. Con suerte, el animal superó esta prueba. Ahora está más que feliz. Número 5. Este coyote obviamente quería jugar fútbol. ¿Quién podría haber imaginado un final tan dramático? El coyote se defendió, pero finalmente fue salvado de la red y devuelto a su hábitat natural. Número 6. El youtuber Trevor Costello estaba explorando un parque acuático abandonado, en San Diego, California, cuando de repente se encontró con un par de estos perros callejeros muy amistosos. Esta amabilidad indicaba que no solo estaban contentos de ver visitantes en el parque, sino también que uno de sus amigos caninos estaba atrapado en la piscina del parque y buscaba ayuda. Sin dudarlo, Trevor y el fotógrafo rescataron al pequeño del estanque. Unos días más y seguramente habría muerto en aquel lugar abandonado. Número 7. Ahora nos encontramos a un perro que dejó de respirar durante un paseo. El dueño pensó que ya estaba muerto, pero un transeúnte decidió intentar reanimarlo. Milagrosamente, el perro volvió a respirar, para alegría de todos. ¿Qué harías tú en una situación así? Número 8. Aquí conocemos a un torpe elefantillo que se cae en una zanja. Su familia pensó que se la arreglaría sin ellos, pero en lugar de eso pidieron ayuda a los humanos. Con ayuda de una excavadora, los humanos consiguieron liberar al pequeño elefante. Número 9. El hombre de este video es el auténtico John Wick. No es broma, no mucha gente se atrevería a sacar un tiburón de una red de pesca con sus propias manos, incluso uno tan pequeño. Sin embargo, el depredador hizo varios intentos por liberarse, pero finalmente se alejó nadando. Número 10. Tras el bombardeo, el hombre que vivía aquí lo había perdido todo. Su perro no había tenido tiempo de salir de casa, y las posibilidades de que su cachorro sobreviviera eran escasas. Pero los rescatadores nunca perdieron la esperanza. Y entonces, fuimos testigos de un milagro. Merece la pena compartir este video. Número 11. Este seguro lo has visto por las redes. Si alguien te dijera que es un ser vivo, ¿tú les creerías? Nosotros no lo creíamos. En realidad, era una cría de alce que se cayó al asfalto y se quedó atascada. Estas personas primero limpiaron al alce, lo llevaron a la sombra y le dieron leche. Tras varios intentos infructuosos de liberarse de la trampa, estaba exhausto y apenas se movía. La pobre criatura fue rescatada rápidamente y llevada a un especialista para que la examinara. Número 12. Se dice que los animales salvajes no huyen de los humanos porque realmente necesitan ayuda. Estas imágenes tomadas tras un incendio forestal en Australia en 2020, que dejó a muchos animales, entre ellos a esta cría de canguro gravemente quemados y sin hogar, demuestran la teoría. Número 13. Mira cómo una mujer intenta devolver un bebé koala perdido a su madre. ¡Qué bonito! Número 14. Si vamos en un coche por la carretera, lo último que esperamos ver en el borde de un campo es un perro abandonado. Por suerte, este perrito estuvo a la altura. Número 15. Cuando viajas en coche por Rusia, prepárate siempre para que te paren las águilas. Bromas para otro momento. El pájaro consiguió atraer la atención de los turistas, y todo porque el pobre estaba evidentemente sediento. Afortunadamente, los hombres le ayudaron dándole de beber agua. Si fuera Rusia, le hubieran dado vodka. ¿Has visto alguna vez un águila bebiendo agua de una botella? Número 16. Los camellos se han adaptado al clima caluroso, pero esto no los hace inmunes a la deshidratación. El conductor de este camión vio lo siguiente. Un animal tirado yacía a un lado de la carretera, claramente aquejado de sed. El conductor probablemente tenía prisa, y aún así tomó su tiempo para detenerse y ayudar. Y claro, el animal tenía una expresión de agradecimiento claramente. Número 17. En este increíble video de seguridad grabado en Brasil, se ve un perro callejero con una herida en la pata entrando en una clínica veterinaria. En la clínica veterinaria, el perro se sienta y espera pacientemente a que el veterinario lo examine. Las heridas del perro fueron tratadas rápidamente, y desde entonces, se ha corrido la voz sobre el servicio, y se han recibido muchas ofertas de adopción. Podemos seguir contándote estas historias increíbles de animales que pidieron ayuda, pero lo dejamos para una segunda entrega. Déjanos tu comentario sobre cuál de ellos te ha gustado más, y si tienes algún video relacionado, avísanos. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, darle like a nuestros videos, y activa la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de nuestras novedades. Esto fue Mundo Animal. ¡Hasta la próxima!